en que hay que corregirlos rápidamente. Nosotros fiamos y confiamos en que ustedes van a trabajar con decencia, con honestidad, que se van a esforzar para que las poblaciones puedan vivir en mejores condiciones. La justicia totalmente desacreditada en todos sus niveles, eso es lo que van a encontrar ustedes, pero también al poco tiempo que estén en el ejercicio del cargo, van a tener las críticas de la prensa que desinforma, de ese sector de la prensa que desinforma, y va a decir, miren al alcalde, miren cómo lo tiene esa calle, miren, no hay agua, no hay desagüe, miren cómo no hace las obras necesarias para la irrigación agrícola, miren cómo lo tiene al hospital. O sea, como si esos males de 200 años de vida republicana se tendría que resolver en pocas horas, en pocos días, o en pocos meses, o en pocos años, y eso no es así. Como acaba de decir el señor presidente, tenemos que trabajar intensamente para satisfacer esas necesidades fundamentales de la población, dentro de los límites, por supuesto, de la ley. Todo dentro de la ley y nada fuera de ella. No hay que desanimarse por la desinformación, por las críticas negativas, por las críticas de mala fe. Hay que aceptar las buenas críticas, hay que aceptar las críticas que nos hacen sobre los errores que podamos cometer y hay que corregir esos errores, porque nosotros los seres humanos no somos perfectos. Cometemos errores, pero el mérito está en que hay que corregirlos rápidamente. Nosotros fiamos y confiamos en que ustedes van a trabajar con decencia, con honestidad, que se van a esforzar para que las poblaciones puedan vivir en mejores condiciones. Trabajando todos conjuntamente en los tres niveles, como acaba de mencionarnos el señor presidente. Nivel distrital, provincial, regional, nivel central. E incluso trabajar conjuntamente con los otros poderes del Estado.